Hola amigos pues está a punto de arrancar el tanguis artesanal aquí en Urbapa, Michoacán es la bienvenida o la inauguración del tanguis artesanal de aquí en Urbapa, Michoacán está a punto de arrancar el desfile artesanal aquí en Urbapa, Michoacán ahí vienen ya los artesanos bueno amigos pues así arranca la inauguración del desfile artesanal de aquí en Urbapa, Michoacán el año 2024 el año 2024 el año 2024 ¡Gracias! 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 Aquí están los artesanos de San José de Gracia haciendo su presentación aquí en este tianguis artesanal de aquí en Uruguay, Michoacán del año 2024 San José de Gracia presente del tianguis artesanal Uruguay, Michoacán del año 2024 ¡Gracias! 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 No, no, no No les hablen Esta es la región postre, esta es la ciudad de Gartuzanos, aquí en el pueblo de Michoacán. Ahora se presenta la región costre en este desfile de Gartuzanos, aquí en el pueblo de Michoacán. Muchos colores, el pueblo de Michoacán, la banda tradicional que no puede impactar. Aranza también hace su presentación a la región de Aranza, Michoacán. Aranza también hace su presentación a la región de Aranza, Michoacán. La balanza de Michoacán presenta este tenis artesanal aquí en Uruguay. Aplausos. Aranza. Aplausos. ¡Suscríbete! 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 Y ahora se presenta la Unión de los Alfarero de Santa Fe de la Laguna aquí en Luguagua, Michoacán Santa Fe de la Laguna que está en la ribera de la Vuelvaxport ¡Dimas le dijo a Pesta! ¡Qué disvedera son estas! Pinto le dijo a Dimas, ¡me chino lo tirote a Dimas! Y al momento lo dieron, la verdad es que llega al señor del presidente ¡Dios! 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 ¡Gracias! Vamos a grabar el viejito de la región de Michoacán las instituciones presentes Una baila danza de los viejitos y un ensayo ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡ estem benvenidos! ¡ lesbian Veterans party, también! ¡ Rahmen! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! También presidencia aquí en el mercado. Cortesandier de Máscaras y Caballeros. Contingente de San Juan Nuevo, Chocano. Le damos la bienvenida al contingente de Puré, Perú. Pero, pues, este es el que aquí se ha pesatado al 24. ¡Gracias! ¡Gracias! Patanban, presente. ¡Bienvenido a Patanban! ¡Bienvenido a Patanban! Por aquí se acerca también la comunidad de Chocula. ¡Gracias! 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 y el padre de este técnico artesanal aquí en Iguapa al mundo. ¡Bienvenido a Tecura! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Pueden ver que se emociona con este destino, ya que es un sábado totalmente familiar. Toda una tradición de costumbre aquí en Iguapa al Michoacán. Esto les pide una recerca de más de 1.600 artesanos, de varias comunidades, a todas las comunidades de aquí en Iguapa al Michoacán. Para hacer... Acerca el contingente de Pamatácuaro. ...en este destino artesanal. ¡Bienvenido a Tecura! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 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 Ahora se presenta la comunidad de aquí de la región, que es Uruguay para Michoacán. ¡Felicidades! 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 ¡Qué bonita! ¡Bravo! ¡Háganse un ratito para atrás! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos y hasta la próxima.